Hace unos meses, sin duda alguna, el presidente de la hermandad, nuestra señora de Perales, de aquí, de Arroz de San Serván, estaba triste, muy triste, por los hechos que habían ocurrido y que de todos hemos hablado ya en más de una ocasión. Hoy es un día, yo creo que alegre, ¿verdad, presidente? ¿Cómo se encuentra el presidente de la hermandad de Perales en este momento? En este momento me encuentro como un flan. Emocionado, es que no sé ni cómo expresar, estoy nada más que deseando de que… Son muchos días, ¿verdad? Muchas conversaciones para la restauración de la imagen de la Virgen, también de los santos mártires, en fin, pero ha llegado el día X, por decirlo de alguna forma, ¿no? El día de… El día de conocer, de volver a estar con nuestra Virgen, ¿no? De conocer, de volver a estar con nuestra Virgen, que aunque ha sufrido mucho, no nos ha abandonado, no nos ha abandonado. Yo estoy, vamos… Bueno, también emocionado por la respuesta del pueblo de Arroyo de San Serván, que lo vamos a ver en unos momentos, que ha sido unánime. Hombre, es que es la patrona de Perales, es de nuestra romería, es lo más grande, por lo menos. Supongo que emocionado, contentísimo de que este día haya llegado. Y nada, y ahora a cuidarla, ¿verdad? Ahora a cuidarla y ya sí… También ya aprovecho, quiero dar gracias a Patrimonio de la Junta, a las ciudades de Patrimonio, al excelentísimo ayuntamiento, al hogar de los pensionistas y a la calle San Germán por su colaboración. Y al pueblo de Arroyo de San Serván, que indirecta o directamente nos ha ayudado. Pues nada, vamos a recibir como se merece a la Virgen de Perales, después de esos hechos ocurridos tristemente para el pueblo, pero todo eso ya ha pasado, ¿verdad? Ya está casi olvidado todo. Ya casi. Ya nada más tenemos que recibirla como se debe y seguir preparando la romería. Pues, presidente, que la romería está muy cerca, vamos a disfrutar de este día sin duda alguna. Gracias, muchas gracias y enhorabuena. Felicidades. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos ya nuestra Virgen. ¡Viva la Virgen! Si viene el párroco y el cual que quiera hacerse una foto, ¿qué se la voy a hacer? La arena del camino, vamos dejando las fuerzas, vamos dejándolas adelante. En el arroyo de San Selván, hoy en los signos del pueblo amante, que he demostrado santo en tu altar, ante tus plantas, hoy tu devoto, que ofrece en todo su corazón, y humilde vive, Madre adorada, que no le niegue su bendición. ¡Eres la reina de nuestras almas, Madre de arroyo de San Selván! Este es tu pueblo, jurar reinojo, ser tu vasallo, nombre y lea. Este es tu pueblo, jurar reinojo, ser tu vasallo, nombre y lea. ¡Viva la virgen de penales! ¡Viva! ¡Viva la virgen de penales! ¡Viva! ¡Viva la virgen de penales! ¡Viva! ¡Guapa, guapa y guapa! Así habla, me voy a confesar contigo. ¡Gracias! 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 Virgen de perales, virgen de perales, virgen de perales Juaga bonita y preciosa, eres tú la que más vale Cuando a la calle tú sales Dando la vuelta a la ermita Te van cantando la salve Dando la vuelta a la ermita Te van cantando la salve Vigen de perales, vigen de perales, vigen de perales Guapa, bonita y preciosa Eres tú la que más vale El viento besa las flores Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna El viento besa las flores Bajo la luz de la luna El viento besa las flores Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Iluminando su cara Bonita como ninguna Iluminando su cara Bonita como ninguna Vigen de perales, vigen de perales, vigen de perales Guapa, bonita y preciosa Eres tú la que más vale ¡Viva la luz de la luna ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la vivienda esperada! ¡Viva! ¡Viva la vivienda esperada! ¡Viva! ¡Viva la vivienda esperada! ¡Viva! 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 Gracias. 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga, acércate! ¡Niña, niña, apartaros un poquito! ¡Venga, quítate! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Venga, quítate! ¡Venga, quítate! ¡Venga, quítate! ¡Venga, quítate! ¡Venga, quítate! ¡Un saludo! ¡Despacito! ¡Y a la fila ya! ¡Que vayas a andar saliendo! ¡Venga, vosotros! ¡Venga, quítate! ¡Vamos, quítate! ¡Vete! ¡No te das miedo! ¡Venga, quítate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Vamos! 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 Como no tenemos sonido especial en cada calle que vayamos pasando, estamos en Ave María y encomendamos a las partes del pueblo, diciendo a Dios la bendición por venir a la Mija. Estamos juntos. ¡Vamos! 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 ¡Viva la Mija de Colón! ¡Viva! ¡Viva la Mija de Colón! 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 ¡Gracias! 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 ¿Los ves pros al canto? ¡Vamos, vamos! ¡Te vas a cojar Pimprendí! ¡Eso no tío que esto no es. Madre mía, la gente que va a correr ya ahora. Madre mía. Madre mía, la gente que va a correr ya. Madre mía, la gente que va a correr ya. Madre mía, la gente que va a correr ya. Madre mía, la gente que va a correr ya. Madre mía, la gente que va a correr ya. Madre mía, la gente que va a correr ya. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Nuestra Señora de Esperanza. Primero, vamos a bendecir también el estandarte. El Señor esté con vosotros. Oh Dios, que con la sangre preciosa de tu Hijo.